Hola que tal, hoy día vamos a tener un pintado express de una miniatura usando tonos metálicos de witch pinturas y de hecho creo que el único tono no metálico que hay es el negro que usé para pintar un detalle, pero el resto son todas pinturas metálicas, el metal escarchado que se le llama. Se me ocurrió algo y quise experimentar con volúmenes y quizás un poco de mezcla. Soy Daniel Isaacson y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Craft Dad. Para un poco de contexto, la miniatura que voy a pintar hoy día va a ser un almirante de Arcanauta, esto es un almirante de los Caradhron Overlords que son como enanos steampunks en el mundo de Age of Sigmar que eran enanos, como lo han sido los enanos, que eran mineros, etc. y se separaron después de la edad del caos, se separaron como de toda la población de Duardin, que se les llama a los enanos en Age of Sigmar, y se escaparon hacia el cielo. Son una sociedad militar y mercantil que posee varios tratados con varias razas y civilizaciones del mundo de Sigmar. Se rigen por un estricto código de honor comercial que no surge de la pura bondad o de como algo más altruista, sino que puramente del pragmatismo, que si estamos bien con los vecinos y estamos bien con las personas que hacemos negocios, nos va a ir bien a nosotros también, que puedo decir, no encuentro fallas en su lógica. Vamos a darle a tomarse a esta figurita, vamos a pintarla y ver el resultado final. Vamos a partir cubriendo la miniatura con una base pareja y bastante generosa de plata de Witch Pinturas. Esto nos va a proporcionar una base para no perder el brillo de los demás colores. Una vez hecho esto y una vez seca la pintura, vamos a pintar el cuello con violeta metálico de Witch Pinturas, un tono precioso, pero que para esta miniatura no vamos a usar en exceso, sino que cuando lleguemos a la parte de la base, de hacer la base y pintarla, nos vamos a dar cuenta por qué. Por mientras, en dosis bajas, el borde del cuello lo vamos a pintar con el color oro, las hombreras también las vamos a pintar con este color oro y el detalle que tiene en la hombrera izquierda, o sea, la cara que decora, dicha hombrera va a ir en amarillo. El amarillo metálico que es más bien verdoso, es un tono muy muy lindo y se distingue muy bien de los demás. Los ojos de dicha cara los vamos a pintar con el verde metálico de Witch Pinturas, que le va a dar una apariencia de jade o de esmeralda, que es un tono muy lindo y me gusta el efecto que produce sobre la miniatura. Vamos a seguir y ahora vamos a mezclar, vamos a tratar de hacer un blending entre el color oro y el color cobre, que es un poco más anaranjado, pero que se adapta muy bien al color dorado, oro, como pueden ver aquí es una suerte de sombra en metálico, que por mi parte sólo puedo decir que fue un acierto, no sabía cómo iba a resultar esto, pero estoy bastante satisfecho con lo que obtuve. Una vez hecho esto me dio la confianza como para aplicar el tono metálico azul un poco más diluido y crear así un efecto de sombra en la armadura, propiamente tal de el almirante Arcanauta. Si, como pueden darse cuenta, no toda la armadura es dorada o bronceada, sino que tiene segmentos y el segmento plateado lo sombré con azul y también estoy muy satisfecho con lo que logré. Ahora, sin tanta dilución vamos a pintar de azul el faldón de esta miniatura. Voy a hacer un patrón de rojo y azul en el faldón, pero por mientras preocupémonos de cubrir bien todos los eslabones, todas las capas. Después con el rojo metálico vamos a pintar los segmentos faltantes, para que la hebilla del cinturón la pintemos con un tono cobre de base y le vamos a hacer luces con el naranjo, el cual también es un color fantástico en cuanto a su saturación y a su cobertura. Se mezcla y se complementa muy bien con el color cobre de Witch Pinturas. Y hablando de tono cobre vamos a pintar los detalles de la máscara del casco en cobre también. Ciertos detalles como el ojo derecho del casco lo vamos a pintar con una pintita de azul metálico y para la barba vamos a diluir un poco de amarillo y vamos a darle unos tonos como de envejecido a este segmento, a la barba que tiene el casco. Vamos a aplicar una capa diluida de azul en los escapes que tiene en las sombreras para acentuar los surcos que hay ahí y vamos a pintar con el tono bronce las botas que tiene de particular este tono bronce que es un dorado más color ceniza, no es tan amarillo sino que tiende más como al verde y al gris y da un volumen maravilloso, un pequeño contraste entre los tonos de dorado que tenemos presentes en la miniatura. Vamos a darle luces con amarillo ya que complementa bien este tono bronce el amarillo y vamos a pasar a cubrir la mochila como este steam pack que tiene la miniatura con el color naranjo, esa va a ser su base. Vamos a ir trabajando luces a medida que avancemos, vamos a cubrir con negro sable las mangueras de transmisión que tiene abajo y vamos a pegarla a la espalda de nuestra miniatura. El mango del martillo lo vamos a pintar con cobre y así vamos a seguir cuidadosamente para no pintar los surcos que quedaron en el martillo que lo repasé con negro sable bien diluido para que se metieran los pliegues la pintura y así fui detallando las secciones del martillo con cobre, un poco de amarillo también y en el último momento decidí jugar con el volumen con un poco de azul diluido igual que en la armadura. Para este último paso no quise dejar de lado el volumen que se puede alcanzar en la figura y opté por diluir bien un poco de negro sable y hacerle un lavado de tinta a la miniatura entera. Ahora bien, por qué optar por el lavado de tinta? Bueno creo que es un excelente método para panellear y para darle más volumen, más carácter y un poco hacer un poco más realista cualquier miniatura que estés pintando. De hecho eché de menos las tintas que usualmente uso esto acá, pero quise conservar esta miniatura exclusivamente con Witch Pinturas. Como pueden ver le puse unos cristales de acrílico a la base, morado, púrpura, violeta, como ustedes lo llamen y ahora que les presente la miniatura terminada van a ver que hace un bonito juego el morado que tiene en el cuello la miniatura misma y estos cristales de acrílico en la base. Le dan como una una narrativa más completa, más redondita. Y después de estos toques finales puedo decir que esta miniatura está lista para que se las muestre. ¡Suscríbete al canal! Bueno Craft Buddies, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final, muchas gracias por disfrutar de este video, muchas gracias por darle like, suscribirse y todo eso. Esta parte ya se lo saben, síganme en mis redes sociales, sigan a Witch Pinturas en sus redes sociales y eso, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a los 480 personas que componen esta comunidad, de todo corazón la llevan, son bacanes, muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!